¿Qué decimos nosotros? Bueno, que Danilo no tiene nada que ofrecerle a este pueblo, que no sea más robo, más nepotismo, más saqueo, más mafia, más sicariato, más componentes mafiosas con empresas tanto extranjeras como del país. Entonces, es por eso que nosotras y nosotros estamos en este proceso de lucha permanente, tenemos dos días encendiendo velas, que fue el caso de antenoche y de anoche.